no puede ser, no puede ser no puede ser, no puede ser, no puede ser como nos toque la nana aquí, como nos toque nani chicos, chicos, chicos no,Grow,Grow,Grow,Grow Grow,Grow,Grow,Grow,Grow No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Como nos toque nani aquí, como nos toque nani como nos toque Chicos chicos, chicos ¡No! ¡Ojo se viene otra vez, ojo se viene otra vez! ¡No loo! El primer Pokémon de ruta que es un... ¡Sí! Uy, 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 nah, nah, nah. A la verga A la verga Por favor Charmeleon Uno No, 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 no quiero hacerle No quiero hacerle un daño, no, no, no Noñido, vale, el cuerpo es feroz Por favor, Joan Rogo Joan Rogo, dame suerte Una, dos, tres Vamos Vamos, Pokémon Meca Hoy estamos en Toxiland El server que me pasé Un maldito mes, si, si Un maldito mes Esperando para que Salga